Desde la Universidad de Sevilla queremos presentaros la apuesta europea que a través de dos centros de información y formación que recogen sus instalaciones viene realizando desde hace años y como no, participando en la noche europea de los investigadores. Desde el año 1983 en la Universidad de Sevilla tenemos un centro de documentación europea dirigido a la comunidad universitaria en el que distribuimos información y animamos el debate europeo. Desde 2013 también acogemos el centro de información Europe Direct dirigido ya no solo a la comunidad universitaria sino al público en general y entre los dos centros que creamos sinergia para que la información europea sea una realidad entre todos nosotros. Le saquemos el mayor partido posible y sobre todo en nuestra labor habitual que es la investigación. Ahora damos pie a que conozcáis uno y otro de los centros y os animamos a que nos visitéis, a que nos utilicéis y que saquéis todo el partido posible. Europa nos espera y es una oportunidad. Desde el centro de documentación europea nos sumamos un año más a la noche europea de los investigadores. Un evento en el que todos los investigadores darán a conocer el fruto de su trabajo. ¿Sabíais que la noche europea de los investigadores es una acción que pertenece a un programa europeo? Es el programa Horizonte 20. Es el programa que financia todas las actuaciones de investigación que se realizan en la Unión Europea. Nosotros, ¿qué hacemos desde el Centro de Documentación Europea para apoyar la investigación? Pues bien, proporcionamos información, hacemos actividades de divulgación, hacemos actividades de formación y también hacemos actividades de investigación. Que han conocido ya por el público es el Premio de Investigación sobre Integración Europea, que cada año realizamos gracias al apoyo de la Red de Información Europea Andalucía. Y este año tenemos que felicitar a Jesús García Bonilla, que presentó un proyecto sobre el Brexit, un tema de mucha actualidad y que fue ganador de este premio. Por supuesto, también apoyamos a los investigadores de las universidades, no solo de Sevilla, sino también Palo de Alavide, Cádiz y Huelva, que son nuestro ámbito de actuación. ¿De qué manera? Bueno, pues proporcionando la información sobre cómo participar en proyectos europeos. Las becas Marie Curie son unas becas altamente solicitadas y de gran reconocimiento al nivel de la Unión Europea. Y en el Centro de Documentación Europea informamos sobre cómo presentar su candidatura a las becas Marie Curie. Si quieres conocer y tener más información sobre cómo presentar tus proyectos y que estos reciban apoyos de Europa, no tienes nada más que acercarte a nuestras instalaciones. Estamos en el Centro de Documentación Europea y también puedes seguirnos a través de las redes sociales o a través de nuestra web cde.us.es. Os esperamos. Y muy buenas también desde el Centro Europe Direct Sevilla, tu enlace con la Unión Europea. Un año más, nosotros tampoco queríamos faltar a esta gran cita que es la Noche Europea de los Investigadores, aunque fuese en formato virtual. En el Centro trabajamos para acercarte a la Unión Europea y eso, sin duda, también incluye a la ciencia. Además de las becas que os ha comentado la compañera del Centro de Documentación Europea, el programa Horizonte 2020 también une a los jóvenes investigadores europeos a través de grandes redes de investigación. Por ejemplo, 2020 es un año en el que todos hemos tomado conciencia de la importancia de contar con una financiación fuerte para apoyar su trabajo. De nuestros investigadores e investigadoras. Y en este sentido, la Unión Europea también ha dado respuesta a la pandemia mediante medidas como el programa ERA vs Corona, un programa de colaboración científica en el que nuestros investigadores pueden poner en común sus hallazgos científicos en la investigación y la lucha contra el virus. Además, en el Centro también asesoramos e informamos a todos nuestros visitantes sobre multitud de cuestiones, no solo cómo obtener financiación para su investigación, sino también en temas como la movilidad, la inserción laboral, el medio ambiente o el voluntariado. Si quieres saber cómo financiar tu proyecto o te interesan algunas de estas cuestiones, también te invitamos a que te pases por nuestro centro en el semisótano de derecho o a que te suscribas a uno de nuestros boletines donde te contamos lo más destacado de la actualidad europea. Así que, sin más, un saludo y que disfrutéis la noche porque esto es para vosotros. ¡Gracias!